Vamos a leer un texto de la Palabra del Señor, que está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Bueno, quiero darle un saludo especial a los amigos que nos visitan. Son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. La verdad que en buena parte estas reuniones tienen que ver con ellos. Y hermano Rubén, uno se alegra cuando ve amigos, ¿cierto? Eso quiere decir que la Iglesia está más viva que nunca. Y la Iglesia entonces da a luz los que han de ser salvos. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer un versículo de la Palabra del Señor. Y luego vamos a cantar una canción, todos. Espero que la sepan. Es una canción que tiene ya bastantes años. Pero que tiene que ver con lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Apocalipsis 3, 11, ¿cómo dice? Vamos a permitirle a nuestro hermano del piano que nos acompañe. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublima y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya, cantaré. Jesús ha preparado lugares especiales donde los redimidos podamos disfrutar de hermosas bendiciones y ricos galardones y nuestras aflicciones podamos olvidar. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Cantaré. Aleluya, Aleluya. 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 sino en nuestros corazones te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz Señor Jesús te damos gracias por la iglesia que tu compraste a precio de sangre y te damos gracias por los amigos que nos visitan y que también están interesados y doceosos de que tu les hables al corazón gracias Señor Jesús Amén pueden sentarse bueno cuando el hermano Alex leía el salmo 24 se me vino a la memoria algo que leí en algún momento y que me pareció interesante hay una secuencia de salmos que es el salmo 22 el 23 y el 24 que tiene una característica en el capítulo 22 de los salmos se plantea que el Señor da su vida por las ovejas en el capítulo 23 el pastorea sus ovejas y en el capítulo 24 el viene por sus ovejas entonces quiere decir que el Señor quiere que hablemos este tema esta mañana el texto que leímos que es la base de esta reflexión empieza diciendo he aquí es decir como si el Señor pusiera el dedo y dijera lo que le voy a decir es importante bueno hay que decir también que todo lo que Él nos dice es importante entonces es una reflexión la expresión yo vengo yo vengo es una expresión conjugada en presente continuo porque lo lógico gramaticalmente es que le hubiera dicho yo vendré en futuro pero lo puso en presente continuo yo vengo y la pregunta es por qué lo pone en presente continuo lo pone en presente continuo para que la expresión yo vengo tenga validez todos los días de nuestra vida quiere decir que Él hoy dice yo vengo no lo pone en el futuro lo pone en el presente presente continuo entonces he aquí yo vengo pronto ese pronto nos lleva a pensar un poco en la brevedad de la vida de verdad que la vida se le pasa a uno muy rápido a mí me parece que fue ayer que me conocí con mi esposa la que hoy es mi esposa y ya han pasado 46 años bueno no más 46 de casados pero 51 años de conocernos quiere decir que tuvimos como 5 años 6 años de noviazgo pero parece que fue ayer y los que estamos un poco avanzados en edad también pensamos igual parece que fue ayer la vida entonces es breve es fugaz la biblia dice que es como un sueño la biblia dice que los años de nuestra edad son 70 y en los más robustos pero dice que pronto pasa y volamos entonces este es un mensaje de actualidad para aquellos que han experimentado el haberse convertido así dice la biblia de los ídolos a Dios de los que han experimentado servirle a Dios y de los que lo están esperando a él manera que aquí esta mañana hay un buen número de personas que se han convertido a Dios que le sirven a Dios pero que esperan a Dios entonces yo pretendo explicar bíblicamente para que viene Cristo para que viene Cristo en primer lugar lo voy a plantear respecto de sí mismo en segundo lugar lo voy a plantear respecto de los incrédulos y en tercer lugar lo voy a plantear respecto de la iglesia comencemos entonces hablando de sí mismo de él para que viene él él viene para cumplir una promesa porque él prometió volver y de las promesas que el señor ha hecho esta es la que falta por cumplirse pero usted y yo estamos de acuerdo en que él cumple sus promesas todas las promesas que nos ha hecho él las ha cumplido nos ha guardado nos ha sostenido nos ha dado vida salud techo pan alimento él es el todo para nosotros entonces cumplir una promesa que dejó escrita en su palabra y que dejó ir a través de los profetas apóstoles maestros evangelistas y que de pronto esa promesa ha sido el tema central de algunos sermones muchos de ellos elocuentes pero que llena también las páginas de la escritura yo lo quiero plantear así es la palabra fiel de alguien que jamás dejó caer a tierra ninguna de sus promesas entonces él lo prometió y como él lo prometió él lo cumple entonces esto es algo que no ponemos nosotros en tela de juicio si algo de algo está convencida esta iglesia está segura esta iglesia si algo cree esta iglesia es que él viene otra vez ahora respecto de los incrédulos he aquí yo vengo pronto respecto de los incrédulos él le va a demostrar a los incrédulos algo que los incrédulos de pronto no se han dado cuenta que han puesto en tela de juicio es el señorío de Cristo muchas veces cuando uno evangeliza a una persona y le habla del evangelio ellos le contestan a uno mire yo hago con mi vida lo que quiero y a usted que le interesa esa es la vida del hombre bajo el señorío del hombre pero esta iglesia no vive bajo su propio señorío esta iglesia vive bajo el señorío de Cristo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos que dice la Biblia serás salvo quiere decir que lo primero que uno hace cuando llega a la iglesia y no conoce el evangelio es reconocer el señorío de Cristo y lo primero que uno hace cuando porque uno le dice a las personas nuevas mire reciba Cristo en su corazón y le dice algo que es análogo pero desde otra perspectiva le dice no entreguele su vida al señor es decir no viva más bajo su propio señorío viva bajo el señorío de Cristo y el día que nos convertimos le entregamos nuestra vida al señor ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros la vida le pertenece a él él es el señor entonces para demostrar a los incrédulos que él es el dueño que él es el señor que él es el poseedor del cielo como leíamos el salmo 24 el cielo la tierra su plenitud el mundo y los que en él habitan para demostrar que él tiene las riendas del universo usted no ha notado que la gente dice bueno y tanta violencia y donde está Dios la gente pregunta donde está Dios porque Dios permite todo eso son preguntas que le hacen a uno y a veces la gente culpa a Dios pero no se han dado cuenta que el culpable no es Dios los culpables somos nosotros que le hemos dado la espalda a Dios entonces para demostrar que él es el centro cuando digo yo el centro estoy hablando de que él es el eje la sustancia el objeto no solamente del universo como creador porque él fue el que creó el universo lo primero que dice la Biblia en Génesis uno es eso en el principio creo Dios se revela como el creador él es el centro de la adoración de los ángeles la Biblia dice adórenle todos los ángeles de Dios manera que si aquí hay ángeles y en el cielo hay ángeles y en el universo hay ángeles todo sin faltar ninguno le da la gloria al Señor entonces él es el centro también del ataque del enemigo el ataque del enemigo se centra en él porque él ha querido usurpar el lugar de Dios él es el centro de la palabra escrita dijo a vosotros que escudriñar las escrituras os parece que en ellas tenéis la vida eterna pero les doy una buena noticia le dijo él a ellos esas escrituras dan testimonio de mí quiere decir que el personaje central de esta Biblia es Jesucristo aleluya todo libro tiene un personaje central pero el personaje central de esta Biblia es Jesucristo el Señor Él es el centro de toda esperanza humana porque en ningún otro es que no hay otro nombre no lo hay debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos quiere decir que con respecto a los incrédulos Él va a venir para demostrar que Él es el Señor número dos respecto de los incrédulos y aquí yo vengo pronto para ponerle fin al pecado el pecado la maldad de los hombres impíos que han hecho mercadería han llenado sus vientres sacrificando vidas inocentes que se han levantado altivos para poner en duda la existencia de Dios que han enarbolado la bandera de la violencia que han desatado toda su maldad para cometer toda clase de vejámenes y de pecados eso todo eso que hemos visto y leído en los diarios todo eso va a terminar el Señor le va a poner punto final al pecado y usted se imagina un mundo sin pecadores sin asaltantes sin ladrones sin homicidas sin estafadores sin sicarios sin homosexuales sin lesbianas sin homosexuales sin mentirosos bueno ese mundo es el que nos espera a nosotros aleluya porque él le va a poner punto final al pecado es decir que él viene para acabar con todo esto ya no habrá más bombas que cegarán vidas inocentes eso se va a acabar la verdad no sé si allá en ese reino milenial habrán diarios porque yo no creo que hasta los diarios se acabarán porque a los diarios les gusta es mostrar noticias violencia muerte eso es lo que les gusta a los diarios pero no va a haber más violencia no haber más muerte oiga que bueno es el señor para que viene respecto de los incrédulos para mostrar para sacar a flote lo que ha sido la ignorancia voluntaria el menosprecio los corazones no arrepentidos no arrepentidos y la manera en que el hombre ha atesorado para sí acumulado para sí y revelar que el juicio de Dios es justo eso lo dice Romanos 2 4 o menosprecias así dice menospreciar la riqueza de su benignidad paciencia longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento cuando un amigo rechaza a Cristo está haciendo eso menospreciando la riqueza de su benignidad no ha entendido que el señor le ha tenido paciencia no ha entendido que el señor ha sido longánime y ha ignorado su benignidad porque esa benignidad es la que nos guía al arrepentimiento aquí no estamos nosotros por temor al castigo no señor aquí estamos nosotros porque hemos entendido la bondad de Dios expresada en la cruz del calvario y dice la biblia pero por tu dureza de corazón suena fuerte cierto pero es bíblico por tu dureza de corazón no ha arrepentido atesoras para ti mismo oiga tremendo eso cierto atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios mire hubo un escritor bíblico que se puso a mirar a los impíos a los incrédulos dicen oiga ellos no son turbados en este mundo alcanzaron riquezas y yo que soy de Dios en vano entonces he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia pues yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas pero ese hombre que estaba mirando la prosperidad de los impíos dice más adelante hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí que comprendió el fin de ellos terrible el fin de los que no conocen a Dios terrible el fin de los que menosprecian la riqueza de su longanimidad y bondad terrible entonces eso es respecto de los incrédulos ahora respecto de los creyentes ahí entramos nosotros él viene pronto he aquí yo vengo pronto para librar a la iglesia de la ira venidera y mire que si usted lee la biblia en primera de ticelonicenses 1 10 dice y esperar de los cielos a su hijo el cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra mire usted que la salvación no solamente es en pasado no solamente es en presente la salvación es en futuro cuando el señor le dio tres libros a juan que fue el evangelio que fue la carta universal y que fue el apocalipsis el señor le dio a juan esos tres libros los inspiró dios en el evangelio se plantea lo que dios hizo por nosotros en la carta universal lo que el señor está haciendo por nosotros y en el apocalipsis lo que el señor hará por nosotros quiere decir que usted fue salvo es salvo y será salvo entonces esta iglesia va a ser salva de la ira venidera y mire cuando se habla de la ira venidera de la gran tribulación no es solamente la ira del diablo de aquel que ha querido destruirnos a cada momento que nos ha acechado en cada instante buscando la oportunidad para acabarnos de un solo golpe que la vida dice que anda como león rugiente buscando a quien debe adorar no es solamente la ira de satanás es la ira de dios a veces no nos gusta hablar de la ira de dios sabe por qué porque dios no es ira dios es amor pero la ira de dios no es una acción de dios la ira de dios es una reacción de dios como dios reacciona porque la acción de dios es amar a todo el mundo pero la reacción de dios es contra toda impiedad e injusticia de los hombres así dice romanos pero la ira de dios se revela desde el cielo contra es una reacción contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad entonces es la ira de dios que caerá sobre aquellos que le han dado la espalda que han vivido a sus anchas con fortunas manchadas de sangre inocente aquellos que han escogido la esclavitud de las drogas la fornicación como indeleite la bandera suya ha sido la mentira el robo la manera de financiar sus negocios los ojos llenos de adulterio sin freno fíjese usted lo que va a pasar la ira de dios guerras hambre muerte por doquier fieras devorando hombres y mujeres y niños granizo fuego mar y ríos convertidos en sangre aguas amargas oscuridad langostas como escorpiones gente buscando morir úlceras hombres calcinados yo digo que tragedia con una sola de esas bastaría pero en la ira de dios se van a juntar todas en una entonces respecto de los creyentes él nos va a librar de todo eso él nos va a librar de todo eso para que viene Cristo respecto de los creyentes y aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sus obras usted no se preocupe si no le reconocen lo que usted ha hecho por el señor no se preocupe no se preocupe que lo hayan anunciado aquí en el púlpito el hermano hizo tal cosa el hermano hace tal otra el hermano es generoso si lo pasan por alto no se preocupe que usted tiene una recompensa mejor sí señor a mí me dijo un joven en la Argentina oye yo vivo enojado porque mi papá con todo lo que sirvió nadie se lo reconoció y él vivía como triste enojado y yo le dije no usted lo que tiene es que estar feliz que nadie se lo haya reconocido acá porque el Dios nuestro se lo reconocerá allá el señor dice que va a galardonar a los creyentes en el tribunal de Cristo y la biblia dice que no es injusto para olvidar el trabajo y el servicio a los santos ese día va a ser como el día solemne de nuestra graduación verdad si usted ha visto que en los colegios cuando van a graduar sacan al que mejor notas tiene sacan al que fue más disciplinado sacan al que mejor conducta tuvo sacan al mejor compañero cierto que los y los premian cierto pues bueno eso es un pálido espejo de lo que nuestro Dios va a hacer en el tribunal de Cristo usted que ha trabajado el señor lo va a recompensar y dice la biblia que nos va a dar una corona yo la verdad me he puesto a pensar si esa corona es algo metafórico o será una corona literal es decir física pero sea lo uno o sea lo otro el señor se quitó la corona real para que le pusieran una corona de espinas porque la corona de espinas debía de ser para nosotros pero el señor dijo no quiero que le pongan corona de espina a ellos yo la voy a llevar por ellos aleluya él puso su cabeza para ser herida sus espaldas para ser azotadas su rostro para ser escupido y sus manos para ser traspasadas por los clavos para que viene cristo respecto de nosotros la iglesia mire la biblia dice que es para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante y entonces él va a mostrar cuán importante es la iglesia para él y mire esa importancia porque es que yo he dicho algo que es verdad que la biblia es cristocéntrica pero lo que quiero decir es que no solo es cristocéntrica es antropocéntrica porque los tres más grandes milagros que hay en esta biblia ustedes saben cuáles son el primer gran milagro es la creación y yo les pregunto para quien creó Dios el universo para el hombre el segundo gran milagro es la redención y les pregunto por quien murió Cristo en la cruz del calvario por el hombre y el viene y por quien viene por el hombre entonces quiere decir que el hombre vale mucho para Dios aleluya tu vales mucho entonces para que viene Cristo he aquí yo vengo pronto les quiero decir esto mire para compartir la eternidad con nosotros oiga el hermano Rubén estaba hablando esta mañana de que el hombre perdió su comunión con Dios cuando cayó pero eso no le quitó a él su propósito él sigue teniendo ese deseo ese anhelo ese interés de tener comunión con el hombre por eso es que adquiere sentido algunas cosas por ejemplo la oración es para que la comunión entre Dios y el hombre se mantenga la oración es un teléfono que él nos dejó y en ese teléfono cuando llamamos por ese teléfono no escuchamos sistema correo de voz deje su mensaje después del tono en ese teléfono no escuchamos todos nuestros operadores están ocupados pero su llamada es muy importante para nosotros espere en línea que pronto va a ser atendido ¿cierto? en ese teléfono no se escucha eso ese teléfono está abierto las 24 horas del día para que tú y yo tengamos comunión con él por eso el arrepentimiento el arrepentimiento es para que el hombre restablezca su comunión con él mire por eso el bautismo en el nombre de Jesús porque el pecado hace división entre Dios y el hombre y Dios lo regenera cuando él oye la palabra lo que decía el hermano él nos dio vida cuando estábamos muertos eso se llama regeneración pero falta algo más el perdón y el perdón se recibe cuando uno es bautizado en el nombre de Jesús él hace la obra completa nos regenera y nos perdona y todo eso para qué para tener comunión con nosotros yo siempre le he preguntado a mis oyentes oiga será que podemos construir una casa lo suficientemente grande para meter a Dios Salomón dijo los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado no hay casa lo suficientemente grande para meter a Dios ahora yo les pregunto Dios necesita casa pero la gran noticia es que él se está construyendo una casa y esa casa somos nosotros cierto que lo cantamos cierto esta es la iglesia la iglesia del señor casa de Dios la llamó porque esta es porque esta es somos la casa de Dios quiere decir que se aburrió en el tabernáculo y se aburrió en el templo dijo ya no quiero más tabernáculo ni más templo quiero una casa mejor y sabe que usted construiría una casa con millones de habitaciones para vivir solo que aburrimiento cierto vivir solo oiga uno cuando llega a su casa uno dice hogar dulce hogar extraña uno hasta su camita cierto con todos los turupes que tiene no hay una camita mejor que la de uno usted puede venir de un hotel cinco estrellas pero su camita hay su camita cierto y el señor quiere tener una casa pero no quiere estar solo él nunca ha querido estar solo bueno los ángeles son compañía pero él quiere otra compañía y sabe cuál es la otra compañía eres tú y soy yo aleluya bendito sea el nombre de Jesús y para que usted y yo podamos habitar esa casa por la eternidad va a ser algo milagroso va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra oiga porque este cuerpo lo deja uno tirado en cualquier momento se le enferma le da diabetes le da Alzheimer le da Parkinson le da bueno tantas cosas que le dan a este cuerpo pero la gran noticia es que este cuerpo va a ser transformado él nos librará del cuerpo de la humillación nuestra transformará el cuerpo de la humillación nuestra y nos dará un cuerpo semejante al de la gloria suya con el poder por el cual puede a sí mismo sujetar todas las cosas bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor por eso es que la Biblia hablando del avenido del Señor porque es que el Señor viene por su iglesia y luego viene con su iglesia estoy hablando del momento en que él viene por y después de la tribulación viene con a establecer su reino milenial acá es bueno que quede claro eso Pablo dice que nosotros no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para dos cosas número uno recibir al Señor en el aire y número dos para estar siempre con el Señor para estar siempre con el Señor por eso adquiere validez la expresión reten lo que tienes oiga todo lo que tenemos Él no lo ha dado la Biblia dice que tienes que no hayas recibido oiga este Dios es bondadoso generoso amplio suficiente abundante sobreabundante maravilloso excepcional inigualable único sin par no hay otro como Él por eso adquiere importancia el estar preparados para la venida del Señor ese estar preparados apunta a estar dispuestos educados entrenados para el gran evento para la cita ineludible de gozos para mucho y tristeza y dolor para otros estamos diciendo acerca de ese momento y que la iglesia lo anhela pero hay uno que lo anhela más que la iglesia sabe quien Él Él anhela ese día Él desea ese día Él espera ese día Él se va a gozar ese día Él se va a sentir satisfecho ese día porque va a decirse a sí mismo valió la pena todo lo que hice por ellos valió la pena la manifestación en carne valió la pena la muerte en la cruz del calvario valió la pena la resurrección Él está esperando ese día y miren las potestades y los principados que se han levantado contra el Señor tendrán que bajar la cabeza sus rostros serán los rostros de la derrota tendrán que reconocer que todo lo que hizo el Señor por nosotros no fue en vano ese día se va a proclamar sobre los cuatro vientos de la tierra su victoria en la cruz del calvario sobre el pecado y sobre la muerte nuestros rostros van a estar iluminados con el fulgor de su gloria que llenará no solamente nuestros cuerpos sino que también llenará el universo con una luz jamás vista y lo que es más bonito lo veremos a él tal como él es lo veremos a él tal como él es hermanos y esto de estar preparados no es un imposible eso es posible ¿sabe por qué es posible? por su gracia hay un cántico que dice lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz hermanos nosotros no tenemos luz propia lo que hacemos es reflejar la gloria de él nosotros somos como la luna la luna no tiene luz propia la luna refleja la luz del sol y nosotros tenemos el sol de justicia bendito y alabado sean entonces es posible por su gracia es posible y esto ya es para que usted lo piense porque tito 2 del 10 al 12 dice que es posible dice la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos oiga la gracia es como una maestra ¿sabe que nos enseña la gracia? número uno a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos si usted quiere estar preparado renuncie no solamente hoy renuncie mañana no solamente mañana renuncie pasado mañana no solo esta semana renuncie este mes este año renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos cierto que los deseos mundanos a veces vienen a nosotros y nos quieren atraer pues yo renuncio esta mañana y la iglesia renuncia esta mañana renuncia es posible porque además de renunciar podemos vivir en este presente siglo sobria justa y piadosamente y para que renunciamos y para que vivimos para guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo para redimirlo de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras es posible permaneciendo en él él dijo permanecer en mí y yo en vosotros porque separados de mí nada nada ni siquiera podéis esperarlo con esperanza valga la redundancia porque sin mí nada podéis hacer primera de Juan 2 28 dice 2 28 primera de Juan ahora hijitos oye a qué manera de dirigirse él verdad hijitos permaneced en él para que cuando él se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados porque es el que el que el que llega ya sin prepararse va a pasar la vergüenza más terrible sí porque se van a salir a flote cosas que estaban ocultas que estaban escondidas que estaban metidas en el corazón y va a ser la vergüenza a usted le gustaría que le publicaran todos sus pecados en un video no pero fíjese usted que el señor es tan bueno que recogió todos nuestros pecados y los quitó del video los quitó entonces hermanos para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y cuántos tienen esa esperanza y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo así como el Espíritu oiga que bonito tener un encuentro con Dios cuántas cosas grandes ha hecho Dios con nosotros mire hay encuentros fortuitos inesperados casuales trágicos inolvidables hay encuentros bélicos hay encuentros deportivos pero por encima de todos esos encuentros que los publicitan los periódicos y los ponen en alto las cadenas de televisión hay un encuentro maravilloso que es el encuentro de él con su iglesia aleluya oiga hermanos queridos eso va a ser algo maravilloso de las cárceles desaparecerán algunos presos creyentes de los colegios desaparecerán algunos alumnos creyentes de las universidades de las fábricas de los parques de los aviones de los buses y la gente va a decir ¿qué pasó? algunos dirán que han sido los extraterrestres pero ¿qué dirán los que escucharon este evangelio y no lo aceptaron? van a decir oiga esos predicadores de la iglesia pentecostal unida de Colombia tenían razón no eran unos charlatanes no nos estaban inventando historias ¿por qué yo no lo creí? ¿por qué cerré mis oídos? es que el señor lo que ha hecho es cumplir la promesa que nos enseñaron allá en la escuela dominical el vino y yo me he quedado te das cuenta lo importante de ese momento te das cuenta ¿por qué es que el señor te ha guardado tan? porque él te ha guardado él te ha guardado porque él tiene algo mejor para ti ¡alme lucha! él te ha guardado él ha puesto sobre ti una mano invisible para librarte del ataque del enemigo él ha contestado tus plegarias él ha dispuesto sus horas y sus años y sus y por qué no decirlo sus siglos para poner pastores que le den un consejo ¿cuánto te ama Jesús? entonces ¿por qué no estar preparados para que él venga y ese encuentro sea nuestra fecha más trascendental inolvidable mire hermanos uno cuenta fechas más importantes el día que nació el día que se graduó el día que se bautizó el día que se arrepintió el día que fue lleno del Espíritu Santo pero anote una fechita ahí esa fechita póngale un interrogante porque tú y yo no sabemos pero lo que sabemos es que esa fecha se va a cumplir ¡chaleluya! bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús bueno yo tenía algunas cosas pero las voy a obviar por razón del tiempo y quiero terminar diciendo amigos si ustedes quieren irse con el Señor yo les quiero decir algo Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y fíjense usted que porque es que el manda que se arrepientan el arrepentimiento es un mandamiento de Dios eso dice ese versículo manda todos los hombres en todo lugar aquí también está incluido Belén en todo lugar que se arrepientan porque dice por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos en otras palabras arrepiéntase porque Cristo viene aleluya aleluya amigo arrepiéntase esta mañana se lo digo en el nombre de Jesús hermano que está apartado reconcilies sabe que uno puede estar aquí dentro de la iglesia pero estar apartado del Señor porque puede estar en pecado nadie lo sabe nadie eso es un misterio nadie se ha enterado no se enteró el pastor no se enteró la esposa no se enteró el hijo no se enteró la familia pero está en pecado pero la buena noticia es que si usted se quiere ir con el Señor reconcíliese mire a la iglesia del Señor en Bellorizonte una iglesia que el Señor me permitió administrar por su gracia llegó un creyente huyendo de la iglesia y del Señor dijo me voy a vivir en el barrio más lejano de Ibagué porque no quiero saber nada ni del Señor ni de la iglesia y llegó con su mudanza con su trasteo de noche al barrio más alejado de Ibagué y al otro día se levantó y a dos casas encontró un letrero que decía Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se lo encontró y los hermanos me dijeron hermano Fernando vimos a una señora y nosotros creemos que ella es creyente entonces yo fui a visitarlos y ella me confesó que el esposo estaba apartado se llamaba el hermano Sócrates Zambrano y yo fui a visitar a Sócrates Zambrano y yo dije que le digo a este hermano para que se reconcilie yo no encontraba que decirle créanme porque una vez va a las visitas y no sabe que va a decir pero el Señor me puso en la boca unas palabras le dije solamente estas palabras hermano Sócrates Jesucristo viene ¿sabe qué sintió el hermano Sócrates? que Dios le habló y se puso a llorar y se reconcilió y comenzó a asistir a la iglesia y ahí está el hermano Sócrates fiel al Señor ahí está hermano si está apartado reconcíliese porque el Señor viene aleluya y yo les aconsejo vivan cada día como si fuera el último porque puede ser el último por dos razones o porque Cristo viene o porque usted parta de este mundo no lo sabemos y le digo que ahí están incluidos los jóvenes los jóvenes también se mueren prematuramente estamos viviendo en un país violento donde morirse naturalmente es un privilegio ahora la gente se muere por la violencia por los atracos por los asaltos por las ¿cómo es que se llaman esas muertes colectivas? masacres entonces hermanos si está apartado reconcíliese y hermanos si usted está fiel permanezca aleluya bendito y alabado sea el nombre de Jesús Jesucristo está aquí esta mañana reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona aleluya yo quiero saber si aquí hay amigos esta mañana a ver levanten la mano los amigos los que son amigos Dios le bendiga 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 les pregunto ¿les puedo hacer una pregunta? ¿ustedes quieren irse con el Señor? pues les digo arrepiéntase ¿están dispuestos a arrepentirse? si vengan que vamos a orar por ustedes en el nombre de Jesús vengan en el nombre de Jesús doctora vengan amigos vengan amigos vengan amigos Dios habiendo pasado por alto los tiempos de tu ignorancia ahora manda a todos los hombres en Belén que se arrepientan que se conviertan que reciban a Cristo para que cuando Él venga no se alejen de Él avergonzados hay aquí algún hermano que quiere reconciliarse con el Señor yo lo invito que pase aquí adelante reconcíliate con Dios reconcíliate 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 hay aquí algún hermano que permanece fiel a Dios a ver levanten la mano los fieles venga aquí adelante y dele gracias al Señor porque Él es el que lo ha tenido por fiel a usted no se que día ya Él merece esta mañana la gloria la alabanza el reconocimiento la exaltación todo para Él hay alboroto en las calles que algo ha pasado veo a los hombres corriendo y a muchos gritan padres que buscan sus hijos muy desesperados parece que aquello que un día se anunció ha pasado yo no me encuentro en la tierra estoy separado y siento que todo mi cuerpo y mi ser ha cambiado en este lugar donde estoy yo gozo de calma mientras que abajo en la tierra hace grita la salva porque me he quedado señor no sé en que me falle en que te ofendí que será de mi alma no inventen mi capacidad no puedan describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar un trono que está rodeado por miles de ángeles de ángeles y mientras que abajo en la tierra se alborotan las calles despiertan pronto llegará el momento que nada en tu vida la mejor Cristo nos viene a buscar rotura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo pueda son quizás despiertan pronto llegarán el momento que no abra tu vida ramento Cristo nos viene a buscar rotura en dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día que se pueda conquistar hay poder en el nombre de Jesús hay autoridad en el nombre de Jesús en esta mañana hay perdón de Dios hay perdón de Dios de esta mañana hay bendición del cielo en la mañana de hoy gracias Señor por tu palabra gracias por el regalo de ver hombres y mujeres voluntariamente viniendo al altar mira a los amigos mira a los amigos a mis hermanos de los hombres para lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en esta mañana de victoria en esta mañana donde el arrepentimiento Señor por tu palabra se ha manifestado Señor tu brazo misericordioso